El rector de nuestra institución constituyó una comisión técnica de la presencialidad que durante el mes de febrero comenzó a tener reuniones con las distintas autoridades departamentales tanto de canos de capital como del interior y delegados y con el ánimo de tomar conocimiento que materias o asignaturas se requerían de instancias presenciales para que los estudiantes puedan avanzar en sus trayectos formativos, en sus carreras dado que el ASPO, el alimento social preventivo obligatorio del año pasado había impedido que ciertas prácticas se desarrollen por la presencialidad que no se podía concretar y la idea en este año es en principio un criterio que las materias de los últimos años y algunas otras de los otros años, tanto carreras de grado o pregrado pudieran llevar adelante su presencialidad en lo que a prácticas se refiere tanto en capital en el interior, prácticas algunas que se desarrollan puertas adentro del establecimiento o también otras prácticas que se desarrollan fuera del establecimiento en el campo, digamos, en el terreno el lunes 29 de marzo, unas semanas después, se publicarán, se dará a conocer cuáles son las asignaturas que se pretenden en sus instancias presenciales llevar adelante dentro del establecimiento tanto en capital como en el interior puesto que algunas prácticas serán desarrolladas semanalmente, otras quincenalmente, otra vez una vez al mes todas esas instancias se van a publicar el viernes 9 de abril para conocimiento del cuerpo docente como también de los estudiantes y estas prácticas o estas materias que tienen instancias prácticas se van a poder ya llevar adelante a partir del lunes 19 de abril todas estas instancias presenciales en toda la universidad ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.